Hola amigos de Valle Nevado, soy Hernán Cayumac, estoy grabando el video para Raider 2014, ganarme el pase de temporada, estamos en el Volcano Sorno, sur de Chile, Puerto Montt, se pegó la primera nevada, 17 de abril, y voy a intentar grabar algo, porque hay muy poca nieve, quizás podamos grabar una pura bajada, algo, algo, la motivación de allá. Estoy aquí, detrás de esto, algunos días viene la Mari a visitarme. Dime cuantas veces quieres que te lo repita, dime cuantas veces quieres que te lo repita. A veces pienso que lo que hice, lo hizo otro, cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo, y que los años arreglarían mi conducta. ¡Gracias!